Música Quiero agradecer a todas las empresas que se han dado cita para decirles que confíen en el trabajo de los profesionales que nosotros le estamos poniendo a ustedes. Estamos en el octavo encuentro laboral. Importante y prestigiosas empresas del medio se han dado cita aquí con un doble objetivo. Para el test, la inserción laboral de nuestros estudiantes y exalumnos y para las empresas poder captar talento humano capacitado. Hoy, 27 de octubre, estamos realizando por octavo año consecutivo el encuentro laboral. Este encuentro trae a muchas empresas del medio, las mejores empresas del medio, con las cuales nuestros estudiantes también tienen la oportunidad de poder plasmar su currículum y tener esa oportunidad de trabajo. Gracias. Gracias. Gracias.